Bueno compañeros que tal, bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy estamos en un nuevo vídeo de información sobre Fortnite Os recomiendo que os quedéis porque tengo información super interesante sobre cambios que vamos a estar viendo próximamente en el juego Tenemos información o novedades sobre la llegada del pico gratuito, como conseguir ese pico minty del cual hemos hablado varias veces en el canal Como ya os digo tenemos novedades sobre ese tema y tenemos también novedades sobre un nuevo pack de skins para Fortnite que va a ser activado de aquí a nada Así que mucha atención chicos porque este vídeo viene bastante cargadito Antes de comenzar simplemente quería recordaros que mañana día 5 de noviembre va a estar saliendo Rep Dead Redemption 2 para PC Solamente se puede comprar desde la tienda de Epic así que recordaros que podéis utilizar el código DutyGameplaysYT para comprarlo vale Dejaré aquí abajo el enlace en la descripción al sitio donde debéis de ir para poder adquirirlo para todas aquellas personas que queráis tener este juegazo para vuestro PC Deciros que no os cuesta trabajo utilizar mi código de creador vale a la hora de pagar en la parte derecha saldrá un cuadradito, un recuadro donde podéis escribirlo Así que simplemente poner DutyGameplaysYT y estaréis apoyando todo el contenido del canal Dicho esto chicos vamos a hablar sobre la próxima actualización de Fortnite aunque de momento no hay nada confirmado de manera oficial a la hora en la cual estoy haciendo este vídeo Pero se supone que mañana día martes va a llegar una nueva actualización a Fortnite que probablemente traiga contenido descargable y tiempo de inactividad Aunque como ya os digo todavía no está confirmado pero de aquí a muy poquito seguramente que Epic Games hace ese anuncio Y lo más seguro bueno esto es básicamente seguro vale es que se van a estar desactivando los desafíos de Halloween en Fortnite Lo que significa que si no habéis conseguido las recompensas tanto de puntos de experiencia como el nuevo paraguas por derrotar al rey de la tormenta Y demás regalos como los skates que teníamos también que desbloquear pues no vais a poder hacerlo Así que muy importante que los completéis antes de que bueno pues se termine en toda esta lista de desafíos Como os comenté hace muy poquito tenemos un nuevo arma que va a estar llegando a Fortnite Me imagino que será la próxima actualización porque ya sabéis que desde el comienzo de esta temporada número 1 del capítulo 2 No hemos tenido cambios significativos en cuanto a nuevas armas añadidas y cosas por el estilo Así que probablemente el día de mañana va a ser cuando se va a añadir este arma que estáis viendo ahora mismo en pantalla Que se ha encontrado dentro de los archivos de Fortnite la mostré en uno de los vídeos anteriores Pero quería recordaros que es una especie de gancho que teóricamente nos va a servir para poder desplazarnos por el mapa Pero no solo eso porque este arma va a tener una serie de nuevas funciones La primera de ellas va a ser acercar a los enemigos Creo que esto va a ser una maldita locura Imaginaos que tenéis a un enemigo en una construcción que está bastante alejados de vosotros Y con ese arpón podéis dispararle y atraerlo hacia vosotros Lanzarlo al suelo o no sé de qué manera pero la verdad es que creo que esto va a ser una maldita pasada Como ya os digo durante esta temporada no hemos visto muchas maneras de poder desplazarnos por el mapa Nada más que lo que son los ríos como ya sabéis Y en este caso pues creo que esto va a ser pues una nueva función para poder ganar un poquito de movilidad en las partidas de Fortnite Como ya os digo esto también va a hacer daño a los enemigos No recuerdo ahora mismo cuánto daño era exactamente Pero creo que eran 60 o 70 de daño lo que hacía una vez que disparamos contra los enemigos con este gancho Y bueno pues básicamente decíos que se espera que llegue el día de mañana Aunque ya os digo también que no hay nada confirmado de manera oficial Como os he comentado hace un momentito tenemos un nuevo pack de leyendas que va a estar llegando a Fortnite Este pack es uno de mis preferidos Estáis viendo lo que va a ser el cartel promocional por así decirlo Fijaos todas las cosas que vienen en este pack que creo que va a estar costando 25 euros Unos 27 dólares o algo por el estilo Aunque como ya os digo todavía no lo sé exactamente Pero el caso es que va a ser una maldita pasada Este pack ya habíamos hablado anteriormente de él Pero el caso chicos es que hoy os traigo todas las imágenes de lo que son Todo lo que trae vale que son 3 skins legendarias 3 mochilas legendarias 3 picos raros de doble empuñadura 3 camuflajes épicos y un nuevo emote vale Todo esto va a venir dentro de este nuevo pack de leyendas por así decirlo para Fortnite ¡Suscríbete al canal! 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 Si os ha gustado este pack chicos decíos que se está activando ya en todos los países Así que probablemente de aquí a muy poquito lo vamos a estar ya viendo dentro del juego No sé si será mañana o pasado pero creo que entre hoy y mañana mejor dicho pues van a estar apareciendo en la tienda de Fortnite Como os prometí en videos anteriores Como os prometí en videos anteriores os voy a estar diciendo toda la información sobre el pico Minty Y ya se sabe prácticamente todo y es que este próximo día 6 de noviembre se va a estar ya regalando en todas las tiendas GameStop vale En todos los países que haya tiendas GameStop se van a estar regalando esas tarjetas que traen un código el cual se pone en la página que voy a dejar aquí abajo en la descripción para canjear este regalo Y como os comenté en videos anteriores decíos que solamente te lo van a regalar si compras algún objeto oficial de Fortnite Por lo tanto chicos tenedlo en cuenta vale que no os van a regalar las tarjetas así porque sí Sino que esas tarjetas las van a regalar simplemente comprando un objeto cualquier tipo de objeto oficial de Fortnite Aquí os dejo un ejemplo de lo que puede ser el objeto creo que es el más barato de todos los que podéis comprar Que cuesta 3,97 dólares vale es este llaverito del Love Ranger Y en este caso pues decíos que comprando esto por ejemplo vale esta cosita este simple detalle pues os van a regalar esa tarjeta para poder canjear el pico De hecho la verdad es que está bastante interesante yo si aquí en España hubieses tiendas GameStop vale aquí solamente hay tiendas Game Pero en este caso si hubiese tiendas GameStop como ya os digo iría y me compraría este llaverito para que me regalasen esa tarjeta Porque creo que ese precio está bastante bien para lo que suele costar un pico normal vale y como ya os digo pues es un pico bastante exclusivo Así que pues esta es la única manera de poder conseguir esto de manera gratuita vale Aunque sea comprando esto chicos tenéis que entender que el pico es gratis porque lo regalan vale esto es algo que lo comento muchísimas veces en el canal Y mucha gente me dice que no es gratis porque debes de comprar otra cosa y es lo mismo que decir que Fortnite no es gratis porque tienes que comprar la Playstation Evidentemente tienes que tener una Playstation pero Fortnite es gratuito y esto pues pasa lo mismo vale pico gratis para aquellas personas que compren algo relacionado con Fortnite En cualquier tienda GameStop de alrededor del mundo Y nada chicos pues simplemente quería comentaros estas novedades como ya sabéis mañana estaré trayendo un vídeo con todo lo nuevo que salga Si bueno si tenemos actualización vale así que muy atentos a partir de ahora al canal Recordad chicos que utilizando mi código de creador Duty Gameplays YT vais a estar participando en un concurso semanal para ganar skins totalmente gratis Para poder participar es tan fácil como que te vayas a la tienda de Fortnite escribas el código Duty Gameplays YT Le hagas una fotito a esa parte donde aparece que me estás apoyando como creador de contenido de Fortnite Y la compartas por las redes sociales que hay aquí abajo en la descripción con el hashtag TeamDuty vale Y simplemente haciendo eso pues estarás participando todas las semanas en un sorteo para ganar skins completamente gratis Espero que os haya gustado el vídeo como ya digo un saludo y nos vemos muy pronto ¡Gracias!